hola muchachos cómo están muchachos y muchachas a todos cómo están los saludos y les pido como siempre que me avisen si es que se escucha o tenemos algún problema para no estar hablando aquí que nos escuche ya voy a esperar a que alguien me envíe un comentario aprovecho a saludar a todos los que están aquí en el chat que son varios y hoy día vamos a tener una clase de resumen porque nosotros terminamos el primer eje de contenidos entonces vamos a aplicar nuestro resumen para ir viendo los contenidos que ya hemos revisado a las personas que ya estén muy pero muy seguros con estos contenidos y encuentren un poco fome esta clase aprovechenla de tener su temario e ir tiqueando las cosas que ya tienen cierta seguridad para que no para que podamos pasar a otros temas así que vamos a ver resumen y aplicación de todos los conceptos vamos a pasar rapidito por todo lo que hemos visto todo esto es plan común para alexandre que pregunta por ahí así que aprovechen las personas que están viendo el plan común pero no es el plan común completo es el primer eje del plan común ahí está esto es todo lo que hemos visto cierto vimos las teorías atómicas vimos el número atómico número másico vimos isótopos e isóbaros números cuánticos configuración electrónica tabla periódica y las propiedades periódicas y variaciones periódicas enlace químico fuerzas intermoleculares reacciones químicas este geometría análisis dimensional que una estrategia que yo les sugerí utilizar para resolver muchos problemas geometría molecular que los vimos en la clase recuperativa que yo espero que todos ustedes hayan revisado y fórmula empírica y molecular con respecto a la primera materia que es de teoría atómica o las teorías atómicas no hay mucho que decir más que decirles que lamentablemente tienen que aprenderse de memoria quiénes fueron los científicos que aportaron a desarrollar el concepto de átomo como lo conocemos primero tenemos a demócrito en la antigua grecia después john dalton que es el que recupera la idea del átomo ya casi dos milenios después ha pasado bastante tiempo john dalton después thompson después radetford con el modelo del budín de pasas y bor y hasta ahí nosotros dejamos los personajes que más nos interesaban para la psu para nuestro para nuestra idea de teoría atómica y a partir de bordes puesto se tomaba para echar a andar el modelo mecano cuántico a partir de las contribuciones de otros científicos entonces teoría atómica se los dejo ahí para que lo revisen en la clase de las clases de anteriores pero no hay mucho más que decir más que es de memoria ya con los conceptos que vimos en la primera clase vimos número atómico que correspondía al número de protones de un átomo que está señalizado aquí puede variarse que está arriba o abajo pero siempre va a ser el número menor va a ser aproximadamente la mitad de el número del peso atómico perdón entonces tenemos el número atómico que corresponde a la cantidad de protones y solamente pero solamente cuando se indique que un átomo es neutro también va a corresponder a la cantidad de electrones entonces el número atómico nos puede dar la cantidad de protones y si es neutro la cantidad de electrones que es lo que ocurre que si nosotros a partir del número atómico podemos deducir la cantidad de electrones podemos también sacar la configuración atómica y podemos armar hasta la estructura de lewis e inclusive predecir esta estructura hasta la geometría molecular o sea el número atómico nos da mucha pero mucha información que nosotros deberíamos saber encontrar a partir de este dato siempre y cuando repito podamos asegurar que se trata también de tanto de protones como electrones y eso se da cuando se indica el que es neutro o se indica la carga si es que tiene una carga por ejemplo tenemos un átomo x con carga menos 1 y nos dan su número atómico por ejemplo 6 por ejemplo es un ejemplo nosotros sabemos que por cada carga negativa vamos a tener un electrón más porque cada un electrón si se nos olvida eso un electrón es una carga negativa entonces por cada por cada carga negativa nosotros vamos a tener un electrón más por lo cual a partir del número atómico y la carga también podríamos deducir la cantidad de electrones que tiene este este átomo con respecto al número másico corresponde a la suma de protones y neutrones el número másico por sí solo no nos va a dar mucha información así que siempre vamos a necesitar tener el número másico complementado con el número atómico por ejemplo y ahí sí podríamos sacar el número de neutrones pero por sí solo no nos va a dar demasiada información aun cuando nos puede ser útil en la resolución de un problema pero como dije mezclado con otros datos y el peso atómico es el promedio ponderado de los distintos isótopos en base a su abundancia en la naturaleza es decir se pondera mientras más nosotros habíamos visto que hay distintos isótopos en de un elemento pero que no se encuentran en la misma abundancia por ejemplo el carbono 12 es el más frecuente más frecuente de encontrar por lo cual el carbono 12 por ejemplo se multiplica ese 12 por 0.99 casi porque que más se encuentra y se van ponderando también los otros tipos de isótopos y al final el resultado siempre va a ser un decimal que es aquí por ejemplo 12,011 ese es el resultado del promedio de todos los isótopos que se encuentran disponibles y en base a su abundancia vimos los isótopos los isótopos eran átomos que tenían el mismo número atómico pero que diferente número másico es decir era el mismo elemento pero que se encontraba con distinta cantidad de neutrones por otro lado los isóbaros tenían el mismo número másico pero tenían diferente número atómico eso significa que no eran los mismos no era el mismo elemento sin embargo la suma tanto de los protones como de los neutrones o sea esa suma era igual en los dos átomos entonces hasta aquí vimos nosotros qué es lo que pasó yo ustedes saben que uso o debo usar una guía para ver los contenidos psu para ver qué información incluimos y cuál no incluimos cierto entonces yo encontré que hay otro tipo de estos clasificación que son los isótonos que yo no lo incluí pero resulta que en esto revisando la materia me encontré con un ejercicio donde aparecían los isótonos así que los vamos a ver ahora ya que es básicamente átomos con el mismo número de neutrones su número atómico número másico son distintos es decir estamos hablando de distintos tipos de átomos de distintos elementos pero comparten la misma cantidad de neutrones como por ejemplo aquí lo vemos con el magnesio y el sodio que si bien son átomos distintos tienen distinta cantidad de protones tienen distinta cantidad de perdón y tienen la misma cantidad de neutrones entonces al final terminamos teniendo un isótono ya entonces estamos haciendo un resumen bien rápido de la materia también habíamos quedado con el modelo de Bohr el modelo de Bohr fue el último que nosotros mencionamos en las teorías atómicas básicamente lo que hizo Bohr fue relacionar estos esta forma esta estructura del átomo que se estaba imaginando que se venía imaginando desde hace algún tiempo por estos todos estos científicos recuerden Demócrito Dalton Thompson Rutherford y Bohr en ese orden entonces Bohr fue el que fue el que relacionó la idea esta de orbital atómico con una medida de energía y determinó que los electrones se van se pueden disponer alrededor del núcleo en distintos niveles energéticos que van a ser estar cada vez más alejados del núcleo como una capa de como una cebolla no sé si han pelado alguna de una cebolla y va teniendo como distintas capas eso es lo que ocurre con el modelo de Bohr y también determinó Bohr mediante determinaciones matemáticas que estos niveles mientras más alejados estaban del núcleo mayor energía contenían estos electrones para poder estar ahí por lo cual siempre se iban a ir llenando desde el nivel más cercano hacia el núcleo y así hacia el más lejano en el fondo que nosotros cuando hacemos las configuraciones electrónicas siempre avanzamos desde el nivel 1 hacia los niveles superiores ¿por qué? porque estos niveles, el nivel 1 es el que donde se necesita menor energía para que estén ahí los electrones y por lo cual ese es el orden de llenado sigamos, sigamos, tenemos que avanzar rápido porque esto es una clase de resumen esta es la manera de escribir nuestras configuraciones electrónicas básicamente vamos llenando los electrones en cada orbital en base a la cantidad que puede disponer cada uno de ellos los orbitales S pueden alojar dos electrones, los P6, los D10 y los F14 y utilizando, cuando ya podíamos ir armando nuestras configuraciones electrónicas podíamos disponerlas o presentarlas de distintas formas esta forma completa que describe tanto los niveles energéticos que está el 1, 2 y llega hasta 3 que es el tipo de orbital que es el S en este caso y además para el caso de los P que están aquí la orientación espacial del orbital que puede ser X y o Z esos son ejes en el fondo es la disposición espacial en la semicompleta solo se indican los subniveles que es la que está señalada acá y en la resumida se ocupaba como como en el fondo como una plantilla como el gas noble más cercano pero hacia abajo y los electrones que faltaban se llenaban se seguían llenando por ejemplo en este en este caso que tenemos el aluminio que tiene 13 electrones ocupamos 10 que se nombran con el neón ya con eso ya tenemos cubierto 10 los 10 primeros electrones y se llenan los 3 restantes entonces así podemos expresar la configuración electrónica de forma resumida también vimos los números cuánticos los números cuánticos tenían distintos significados por ejemplo el número cuántico principal N nos hablaba de la distancia entre el núcleo y el electrón por lo cual era el mismo concepto de nivel energético es decir el número cuántico siempre iba hablando de la distancia y también la disposición espacial la lejanía entre este electrón y el núcleo el número cuántico secundario determinaba la zona o la posibilidad o sea la zona donde era más probable encontrar a este electrón nosotros ya hablamos de la contribución de los 3 científicos que determinaron el modelo mecano cuántico eran De Puglí se me olvidaron Heisenberg y Schrodinger que ellos en el fondo armaron esta idea de que el electrón no tiene trayectorias fijas sino que son tiene lugares donde es más probable encontrarlo por lo cual este concepto de orbital termina siendo este lugar donde es más probable encontrarlo y por lo mismo esta zona donde se encuentra el electrón en el fondo nos habla de la forma del orbital eso quiere decir que el número secundario o angular se corresponde con la forma del orbital y tenemos una correspondencia directa donde el valor 0 corresponde a un orbital de tipo S un valor 1 a un orbital de tipo P un valor 2 a un orbital de tipo D y un valor de 3 a un orbital de tipo F y los números de este número cuántico secundario siempre van a ir desde 0 hasta el valor que adquiere el número cuántico principal menos 1 es decir si nosotros tenemos un número cuántico principal de tipo por ejemplo 3 el número cuántico secundario va a ser 0, 1 y 2 sin contar el 3 porque ese básicamente sería igual a N ya vamos más rápido si quedan con dudas tienen que revisar las clases anteriores esto es en el fondo para poder ir englobando y que nosotros sepamos ya cuánto deberíamos poder resolver y si viendo las clases anteriores siguen quedando con dudas tienen que utilizar los medios de comunicación que tenemos ya el número cuántico magnético ya una vez que sabíamos qué tipo de orbital era a partir del número cuántico angular que vimos anterior el número cuántico magnético nos va a indicar la disposición espacial es decir en qué eje se encuentra este orbital y para el caso del orbital P por ejemplo puede ser de tipo Y perdón de tipo Y Y perdón XYZ ahí están XYZ es decir aquí están las tres disposiciones y que esta sería básicamente la forma de los tres orbitales juntos siempre en tres ejes distintos y el número cuántico de spin me voy a correr un poco determina el sentido del giro y obedece también a una regla en la cual nos dice que un orbital puede alojar máximo dos electrones pero que estos electrones van a estar girando hacia lugares distintos o sea yo voy a tener primero un orbital o sea perdón un electrón girando en el sentido más un medio que es una designación arbitraria que nos indica el tipo de giro y el otro va a estar girando en menos un medio ya después pasamos a la tabla periódica no sé si se acuerdan definimos que existían grupos que son estos conjuntos que se encuentran de forma vertical eso en el fondo una columna de la tabla y que los grupos A existen los grupos A y los grupos B donde los grupos A van a ser los elementos cuyo número de grupo que siempre va a estar siempre el A va a estar acompañado de un número ese número nos va a indicar la cantidad de electrones que hay en la capa de valencia es decir que con solo saber el tipo el grupo en el que se encuentra si es un caso de un grupo A vamos a poder deducir la configuración electrónica de esta última capa de valencia y los periodos indican el número del nivel de energía en el cual se encuentra es decir los periodos eran estas filas horizontales y si está en el periodo 1 significa que tenemos el último electrón se encuentra en el primer nivel por lo cual al nosotros poder conocer el grupo y el periodo de un átomo podemos perfectamente deducir su configuración electrónica y al revés o sea si tenemos la configuración electrónica de un átomo neutro ya deberíamos saber en qué grupo y en qué periodo se encuentran esa información y la clase de hoy día en el fondo apunta a eso a que nosotros se supone que estos conceptos ya los sabemos pero que sepamos en el fondo qué podemos hacer con estos conceptos cosa que cuando resolvamos un ejercicio y nos topemos con una de estas preguntas que nos haga conectar cosas básicamente dispongamos o sepamos de qué información disponemos ya entonces si yo conozco la configuración electrónica de un átomo en particular también debería saber en qué lugar de la tabla periódica se encuentra y viceversa las variaciones periódicas habíamos visto que eran distintas propiedades que tenían un patrón que se seguía en la tabla periódica habían variaciones de tamaño como el radio atómico y radio iónico que siempre crecían desde derecha a izquierda y desde arriba hacia abajo en el fondo en esta dirección y las variaciones de energía como electroafinidad electronegatividad y potencial de ionización crecen desde abajo hacia arriba y de izquierda a derecha eso quiere decir que en el fondo hacia allá tenemos el átomo más electronegativo con mayor electroafinidad y con mayor potencial de ionización existen formas de aprenderse yo les recomendé por ejemplo aprenderse que el flúor es el átomo más electronegativo y el flúor está ubicado en este lugar entonces hacia allá siempre va a aumentar la electronegatividad por ejemplo y además todas las propiedades o las variaciones de energía y estas preguntas nos pueden salir preguntas en la PCU donde básicamente nos van a hacer comparar entre dos átomos y nos van a decir para lo mejor o nos van a dar pistas de su ubicación en la tabla periódica como yo les decía anteriormente con la configuración electrónica de un átomo neutro nosotros deberíamos ser capaces de encontrar su ubicación en la tabla periódica entonces con la configuración electrónica de dos átomos me podrían proponer por ejemplo comparar alguna de estas propiedades y deberíamos poder hacerlo también a partir de las configuraciones electrónicas nosotros aprendimos a hacer las estructuras de Lewis donde básicamente representábamos el símbolo del átomo al al medio y alrededor íbamos poniendo solamente los electrones de valencia ¿qué significan los electrones de valencia? los electrones que están en el último nivel energético por ejemplo el carbono que tiene 6 su número atómico es 6 y cuando está neutro tiene 6 electrones va a tener los primeros 2 en un orbital 1s y los restantes van a estar en 2s 2s2 y 2p2 entonces si nosotros tenemos que preocuparnos solamente de los electrones de valencia nos preocupamos de los que están en este caso en el nivel 2 el 1s aquí deja de contar por lo cual llenamos el orbital s y por otro lado llenamos los dos electrones del orbital p siempre separado ¿qué es lo que ocurre? también vimos un tipo de estructura de Lewis que nosotros aplicábamos cuando formábamos las moléculas usando el mismo ejemplo del carbono donde tenemos en el último nivel 4 electrones que están 2 en el orbital s y 2 en los orbitales p vamos a distribuirlos de forma separada siempre de a 4 entonces vamos a tener que estos electrones ya no son ni parte de un orbital s ni un orbital p sino van a estar sujetos a un principio que se llama hibridación entonces vamos a tener enlaces perdón vamos a tener orbitales del mismo tipo y vamos a tener un carbono con la capacidad de formar 4 enlaces ya también en el concepto de enlace químico vimos que existían 3 tipos de enlaces que eran dependientes de la diferencia de electronegatividad entre los átomos que formaban este enlace por ejemplo cuando esta diferencia de electronegatividad era menor a 0,1 teníamos moléculas no polares es decir o sea tenemos un enlace que es no polar donde se comparten los electrones en un enlace covalente pero se comparten de la misma forma estos electrones están entre medio justo en la mitad de estos dos átomos por otro lado cuando la diferencia de electronegatividad estaba entre 1 y 1,7 si bien esto sigue siendo un enlace covalente estos enlaces covalentes se desplazan este enlace perdón los electrones de enlace se desplazan hacia el átomo más electronegativo por lo cual tenemos un enlace covalente polar y por último cuando ya la diferencia de electronegatividad es mayor a 1,7 esto es un compuesto iónico donde los electrones son robados y abiertamente pasan a ser parte del átomo más electronegativo también hay un otro tipo de enlace que era el enlace metálico en el cual ya no hablábamos de una relación entre dos átomos sino que teníamos un conjunto de átomos que compartían los electrones los cuales transitaban libremente en todo este conjunto de átomos y un enlace covalente coordinado o enlace dativo en el cual un átomo que tenía un par no enlazante en este caso el oxígeno tiene dos paren no enlazantes se unían con otro átomo que estuviera con una deficiencia electrónica que casi siempre es un cation entonces básicamente era este átomo de oxígeno el que le prestaba sin recibir nada a cambio sus electrones al este protón eso es básicamente un enlace dativo insisto si tienen unas dudas hay que volver a las clases anteriores voy a intentar tener un poco las las dudas que era un enlace dativo el enlace dativo es esto donde tenemos un átomo como en el caso del nitrógeno que tiene un par no enlazante y que ya tiene lleno sucteto el nitrógeno no necesita adquirir más electrones sin embargo tiene dos electrones que están sin enlazar y tenemos un átomo que en este caso es un catión hidrógeno es de cierto solo un protón que tiene una deficiencia electrónica por lo cual va a haber una tracción entre esta densidad electrónica que son este par no enlazante con esta carga positiva y se va a formar un enlace covalente coordinado o dativo que es básicamente esta estructura que se da acá cuando se forma el ion amonio y el enlace metálico que alguien pregunta por ahí el enlace metálico en el fondo ya no obedece a las reglas que habíamos dicho anteriormente de enlaces que se daban entre dos átomos sino que aquí se establecía una conexión entre muchos átomos de un metal y estos átomos se unían y compartían los electrones entre todo el grupo es decir los electrones que están aquí en amarillo viajan libremente en este volumen de átomos entonces eso le da propiedades muy especiales como por ejemplo ser muy buenos conductores de la electricidad la electricidad cuando se conduce es en el fondo un movimiento de electrones que se da muy fácil entonces estos tipos de sustancias son muy buenos para conducir la electricidad porque estos electrones tienen plena libertad para moverse en esta malla de átomos también vimos el concepto de mol nosotros habíamos dicho que no podíamos ponernos a comparar cantidad de sustancia utilizando las masas las masas de cada sustancia ¿cierto? porque cada cada sustancia tiene su propia masa molar entonces si nosotros comparamos un gramo de una sustancia con un gramo de otra sustancia no necesariamente vamos a tener la misma cantidad de partículas entonces ¿cómo solucionamos ese problema? cuando no tenemos la capacidad de manipular ni un átomo ni una molécula o sea una partícula individual lo que hacemos es inventar un número que es un número arbitrario que lo inventó el señor Abogadro que es el número de Abogadro que es 6,02 por 10 a la 23 y a partir de eso se genera el concepto de mol donde básicamente tenemos 6,02 por 10 a la 23 moléculas o partículas y con eso vamos a establecer con ese concepto de mol vamos a establecer comparaciones entre cantidad de sustancia siempre que hacemos balances estequiométricos vamos a tener que utilizar el mol además bueno ya habíamos visto el balance estequiométrico ya habíamos visto la ley de conservación de la masa donde los la masa o la cantidad de sustancia que tenemos en los reactantes no debe ser distinto al que tenemos en los productos es decir no se debe inventar o destruir materia en esta reacción solamente las reacciones son una transformación de la materia pero no se crea ni se destruye esta por lo cual debemos ingeniar o buscar métodos para poder balancear las reacciones que nos plantea la PSU y siempre que aparezca una reacción verificar que esté balanceada para poder después trabajar sobre ella vimos en la clase recuperativa también el concepto de geometría molecular que se basaba en la teoría de repulsión de los pares de electrones de valencia que en el fondo nos decía que a partir de un centro nosotros teníamos que encontrar la forma de disponer estos electrones lo más lejos posible uno de ellos entonces dependiendo de la cantidad de electrones o pares de electrones que tuviéramos iba a ser la forma que iba a adquirir esta molécula y designábamos la siguiente manera de expresar las moléculas o la geometría molecular principalmente diciendo A que era nuestro átomo central X que era la cantidad de átomos que se unían al átomo central y E era la cantidad de pares no enlazantes ¿por qué? porque la teoría de repulsiones de los pares de electrones de valencia incluye tanto a los pares que forman enlaces o los pares enlazantes como los pares no enlazantes entonces básicamente así íbamos formando todas esas geometrías las fórmulas de geometría moleculares que nosotros habíamos visto en la clase de geometría molecular y el último concepto que vimos fue el de fórmula empírica en la cual expresábamos una molécula como esta que está acá que es el C6H6 lo expresábamos en base a la mínima proporción que se podía dar entre sus componentes por ejemplo en este caso que tenemos 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno esta relación es 1 a 1 por lo cual podemos expresar esta molécula en su fórmula empírica como C y H no nos va a decir la cantidad de átomos que forman la molécula no nos da toda la información pero a veces resulta útil y además se evalúa en la PCU pero es la mínima son los números más pequeños que se pueden poner aquí siempre y cuando respeten la proporción entre los átomos que componen la molécula y eso vimos hasta ahora creo que no se me olvidó nada perdónenme por ir tan rápido pero era harta materia y vamos a intentar ver algunos ejercicios algunos ejercicios de estos los creé yo con el objetivo de desafiarlos no son ejercicios PCU porque algunos son muy largos de resolver pero la idea como siempre les dije en la primera clase es que abordemos o busquemos la manera de dominar los contenidos yendo a ese ejercicio más difícil cosa que la PCU después la encontremos fácil si es que se puede ese es el ideal así que vamos con la pregunta desafío de la universidad mayor los números cuánticos del penúltimo electrón de un átomo con carga menos 1 son y ahí están los siguientes n igual a 2 l igual a 1 m igual a menos 1 y s es igual a menos 1 medio si este átomo en estado neutro se establece como átomo central de una molécula que está formada solo por enlaces simples cuál será la geometría de esta ¿ya? a alguien se le ocurre cómo resolverla les voy a dar tiempo aquí en la clase en vivo para que la resuelvan y las personas que no la están viendo en vivo van a tener que poner pausa porque probablemente editemos este espacio vacío así que les voy a dar un tiempo chiquillos para ver si me llega alguna respuesta por ahí me llegaron un par de respuestas a los que no saben nada de geometría molecular les recomiendo ver la clase de geometría y si no conversarlo Margot dice que tiene un problema con el tema del mol vea yo intenté dar un ejemplo en la primera clase de estequiometría así que podemos revisar esa clase y si no utilice el grupo de Facebook para eso la idea del grupo de Facebook es que sea eso plantea una pregunta pública y yo voy a intentar respondérsela para que quede la respuesta para todos ya tenemos hartas respuestas hartas veces y vamos a ver cómo resolver este ejercicio los números cuánticos del penúltimo electrón de un átomo con carga menos 1 son los siguientes que nos dice n n nos da el nivel el nivel en el que se encuentra este este penúltimo electrón o sea que es un está en el segundo nivel l nos dice el tipo de orbital en el cual se encuentra este penúltimo electrón recuerden que los números cuánticos son como una dirección que se especifica para un solo electrón entonces este penúltimo electrón se encuentra en un orbital p que nos dice el número m m nos habla de la disposición espacial de este orbital por lo cual nosotros podemos tener tres orbitales de tipo p que eran el x el y y el z lo que nos dice m es que nos encontramos en menos 1 por lo cual este electrón se encuentra en un orbital de tipo px y que nos dice el s nos habla de una convención en la cual nosotros primero llenamos los átomos los electrones perdón con un spin más 1 entran en más 1 y después en menos 1 por lo cual nosotros vamos a llenar cada uno de estos con los más 1 correspondientes y después nos vamos a llenar con este que sería el electrón que es el penúltimo electrón de este átomo que está en el fondo en un orbital 2px y es el segundo electrón que entró en este orbital ¿cuál es el problema? que nos dice que un átomo con carga menos 1 y además que este es el penúltimo electrón por lo cual el último electrón de este átomo sería el segundo electrón que entra en este orbital pi ya ese es el último pero eso es cuando tiene carga menos 1 ¿cierto? si este átomo se encuentra en estado neutro significa que nos devolvemos y que vamos a tener el último electrón acá ¿se entiende eso? entonces que el último electrón va a estar en el 2px y va a ser el segundo electrón por lo cual vamos a tener el último orbital en el fondo la configuración electrónica para el nivel de valencia va a ser 2s2 y 2p 1 2 3 4 ya 1s2 déjenme borrar y escribirlo bien ahora 1s2 2s2 y 2p4 ¿qué ocurre? para que nosotros hagamos la geometría molecular lo primero que tenemos que hacer es dibujar este electrón como centro y hacer la estructura de Lewis para formar una molécula ¿cuántos electrones tenemos en la capa de valencia? tenemos 1, 2 y los 4 restantes ahora tenemos 6 ¿cierto? 2 del S2 y 4 del P4 entonces tenemos 1 2 3 4 5 y 6 se nos formaron dos pares no enlazantes o sea dos orbitales que ya están completos porque tienen sus dos electrones y nos dice que es el átomo central de una molécula formada solo por enlaces simples o sea que vamos a tener un enlace simple hacia acá con un átomo que le vamos a poner Y se puede llamar como quiera y otro hasta acá entonces tenemos una estructura molecular con A que es el átomo central X que perdonen la redundancia con la letra pero esa es la estructura molecular X2 que viene a ser en el fondo que está unido a dos grupos a dos átomos distintos y E 2 que está unidos a dos pares no enlazantes y eso da una forma angular que es la letra E ¿Ya? ¿Cómo estuvimos con esta respuesta? Si se fijan no ocupamos ningún concepto que no hayamos visto lo que sí estamos haciendo es ocupar muchos conceptos esta es una pregunta que yo inventé que no es PSU porque a lo mejor nos podríamos demorar mucho en la PSU en hacerla pero deberíamos ser capaces de resolverla si estamos dominando los conceptos ¿Ya? No se asusten nos queda tiempo pero siempre les recomiendo ocupar esta estrategia ver ejercicios que sean más difíciles para poder estar seguro de que ya dominamos los contenidos y por supuesto estas preguntas van a quedar disponibles para que las ensayen y vean cómo resolverla esa fue la pregunta desafío de la universidad mayor el día de hoy vamos con esta en las figuras se representan las posibles transiciones espectrales para un átomo X desde N1 a N5 al respecto ¿cuál de las siguientes transiciones emite más energía? ahí tenemos harta respuesta lo que me importa esta pregunta si es de un modelo PSU y se las traje principalmente porque nos puede aparecer un gráfico como este y nos deberemos familiarizar con él lo que está mostrando este gráfico son los distintos niveles energéticos y la energía que es producto de la transición de los electrones desde un nivel hacia el otro entonces la pregunta que nos hacen es ¿cuál de estas transiciones emite más energía? nosotros habíamos dicho en base a lo que nos habíamos conversado que planteó Bohr que los niveles más lejanos al núcleo es decir hacia allá hacia arriba los más lejanos necesitan o contienen tienen más energía o sea se necesita más energía para que el electrón se encuentre ahí por lo cual para que haya una emisión de energía tiene que existir un movimiento desde desde hacia arriba o sea el electrón tiene que ir desde arriba hacia abajo ¿ya? ¿se entiende eso? por lo cual una condición necesaria para que este para que exista una emisión es que sea un tránsito o una transición desde un nivel superior hacia uno inferior por ejemplo en el caso de la alternativa A tenemos desde el nivel 1 al nivel 5 que de hecho es una transición bastante grande y que haya esta energía involucrada pero como va hacia arriba como vamos hacia un un nivel de mayor energía ahí no existe emisión ahí hubo que para que exista esa transición tenemos que meter energía o sea que necesita energía esa transición por lo cual la 1 descartada desde 5 a desde 5 a 2 ¿qué ocurre ahí? desde 5 a 2 tenemos efectivamente un descenso en el nivel energético por lo cual hay una emisión y esta básicamente tiene esta cantidad de energía que está representada en la distancia en el mismo gráfico desde 3 a 1 desde 3 a 1 tenemos esta también un descenso en el nivel energético por lo cual también tenemos una emisión y también tenemos aquí su forma o sea en el mismo gráfico nos muestran la cantidad de energía involucrada puede ser tenemos también una emisión desde 3 a 1 ya la hice perdón desde 3 a 2 aquí tenemos también una emisión más chiquitita con menor energía involucrada y desde 1 a 3 tenemos también la vamos a poner acá porque como se aumenta el nivel también hay que suministrar energía para que ocurra esto y no es una emisión es todo lo contrario por lo cual tenemos que ver cuál entonces es de las que emiten cuál es la que emite más energía y como la energía la simboliza el mismo gráfico esta es la flechita más grande es decir la mayor emisión de energía que ocurre desde 3 a 1 y es la alternativa C ya esa es la alternativa correcta ahí estamos utilizando el concepto de nivel energético vamos con esto cuál es la configuración electrónica de esta anión que está acá que es isótono con el oxígeno que está ahí representado concepto que acabamos de ver porque yo decidí incluirlo a esta clase quizás deberíamos de hecho haberlo incluido en la primera clase ya resolvamos esta pregunta cuál es la configuración electrónica de esta anión que es isótono con el este que está con este oxígeno que está acá que significaba que algo que fuera isótono que tiene la misma cantidad de neutrones por lo cual esta anión X si tenemos prototones neutrones y electrones nosotros podemos saber al tiro su cantidad de neutrones el oxígeno que está por acá tiene 8 protones ¿cierto? este es el oxígeno 8 protones y 16 menos 8 este es un número másico por lo cual en la suma de los protones y los neutrones 16 menos 8 es igual a también 8 neutrones como está en estado neutro también debería tener 8 electrones ¿qué ocurre? como es este átomo desconocido es isótono con el oxígeno sabemos que tiene 8 neutrones también y como su número másico es 15 significa que 15 menos 8 es igual a la cantidad de protones por lo cual debe tener 7 protones ¿qué es lo que ocurre? si estuviera neutro y solo si estuviera neutro debería tener también 7 electrones pero no los tiene ¿por qué? porque no está neutro de hecho tiene 2 electrones más de los que debería tener por lo cual en vez de tener 7 va a tener 7 más 2 que es 9 electrones y ahora que ya tenemos básicamente los protones los neutrones y los electrones de este anión desconocido lo que tenemos que hacer es distribuirlos en su configuración electrónica vamos siguiendo el orden básicamente primero el primer nivel 1 después S que es el orbital y que se llena completamente con 2 después 2S que se llena también con 2 hasta ahí vamos con 4 y tenemos el 2P ¿cuánto nos faltan para terminar con 9? tenemos 4 nos faltan 5 y esos 5 caben perfectamente en este nivel en estos orbitales P por lo cual la alternativa correcta es la E 1 S2 2 S2 2P 5 ya vamos con la siguiente en la figura se representa un átomo neutro solo con esta información ¿cuál de las siguientes características del elemento al que pertenece este átomo no se puede predecir? A su número atómico B su número másico C si es metal o no metal D su ubicación en el sistema periódico E el tipo de enlace que formará con hidrógeno insisto aquí estamos en esta clase aplicando o conectando los conceptos que habíamos visto en las clases anteriores esta pregunta también es de un modelo PSU ya mientras llega la respuesta yo ya la voy a responder porque va quedando menos tiempo ¿qué tenemos en esta representación? los electrones y un núcleo que no se no se logra distinguir o no se puede distinguir ni los protones ni los neutrones pero nosotros tenemos los electrones y además sabemos que esto es un átomo neutro por lo cual también conocemos sus protones y por lo mismo podemos también saber su número atómico y su ubicación en la tabla periódica por ejemplo en base a eso podemos saber su número atómico está si es metal o no metal lo podemos saber ubicando este átomo en la tabla periódica su ubicación en el sistema periódico es lo mismo que estamos diciendo y el enlace que formará con hidrógeno también se puede predecir en base a las reglas que habíamos visto de cómo se formaban los enlaces en base a las diferencias de electronegatividad y podemos comparar la electronegatividad como es una propiedad una variación periódica podemos predecirlo pero no sabemos la cantidad de neutrones y no hay forma de saberlo en base a esta imagen por lo cual el número másico que es la suma de neutrones y protones no lo podemos determinar y la respuesta es B podría ser cualquier isotope dice el biólogo por ahí con toda razón dice eso don biólogo vamos con esta pregunta al hacer reaccionar reaccionar perdón 0,4 mol de cloruro de sodio con un exceso de ácido sulfúrico las cantidades máximas en mol de cloruro de hidrógeno que es el que está ahí o ácido clorhídrico y sulfato de sodio que también está señalado ahí que pueden formarse son y ahí están las alternativas vamos viendo la estequiometría de esta pregunta preguntan si es ejercicio PSU sí señor o señorita perdón no no ¿quién preguntó eso? Cristi no sé si vamos con esta respuesta ¿cómo vamos acá? como les dije lo primero que debemos hacer en esta clase de preguntas es plantear la reacción y siempre que haya una reacción involucrada en la PSU y en la vida cuando vayan caminando por la calle y se encuentre una reacción química siempre hay que ver que esté balanceada así que hay que balancearla vamos a ver ¿qué es lo que ocurre en esta ecuación? la reacción nosotros vamos yo les dije que cuando para el método de tanteo que es el que nosotros habíamos recomendado para la PSU teníamos que hacer una tabla y ir viendo átomo a átomo lo que pasaba en un inicio y en un final después de equilibrar con los reactantes y los productos pero voy a evitar eso porque no alcanzo a hacerlo y voy a en el fondo a mirar básicamente a darme cuenta que el sodio no está balanceado entonces lo que tenemos que hacer es corregir el sodio el sodio en los reactantes hay un mol y en los productos hay dos por lo cual como esta molécula es más pequeña que la otra voy a corregir acá porque tengo que aumentarlo también y tengo dos átomos de sodio que ya están balanceados el problema es que con eso se me desbalanceó el cloro y voy a incluir este dos acá en el ácido clorhídrico y voy a arreglar el cloro y ahí no tenemos ningún problema con el cloro el problema no y de hecho no hay ningún problema lo que pasaba era que antes tampoco tenía balanceado el hidrógeno pero con este mismo arreglo se logró balancear y si no me equivoco ahí ya estamos perfectos con el balance estequiométrico de esta reacción ¿qué es lo que ocurre? dice que tenemos que generar perdón reaccionan 0,4 mol completamente con un exceso de ácido sulfúrico por lo cual el ácido sulfúrico está bien no hay ningún problema es más de 0,4 mol las cantidades máximas que se pueden generar tanto de este producto como del otro van a ser las siguientes si yo la relación entre cloruro de sodio y el ácido clorhídrico es de 1 a 1 porque ambos son 2 entonces la reacción es 1 a 1 por cada por cada mol de cloruro de sodio se genera un mol de ácido clorhídrico entonces aquí vamos a tener lo mismo 0,4 por cada mol que reacciona de este se va a generar también uno acá porque el coeficiente esticométrico en el fondo es el mismo pero que ocurre con la relación entre el cloruro de sodio y el sulfato de sodio es que la reacción es la perdón la relación es 2 a 1 por lo cual por cada mol que reacciona aquí se va a generar la mitad de sulfato de sodio es decir de estos 0,4 que reaccionaron completamente se van a generar 0,2 moles y buscamos esa respuesta y la letra C ahí está ¿ya? en este caso Margot nos pregunta siempre hay que balancear siempre hay que preocuparse de que esté balanceado no siempre nos va a lo mejor nos va a tocar una ecuación balanceada pero siempre hay que preocuparse de eso porque si que no está balanceada y si nosotros no hubiésemos balanceado esto los resultados que nos habrían dado habrían sido distintos por lo cual nos habría dado probablemente una alternativa que si iba a estar acá y que iba a estar mala así que siempre preocuparse del balance esticométrico y ver que las reacciones básicamente cumplan con la ley de la conservación de la masa vamos con esta pregunta un compuesto puro A en estado líquido tiene una densidad de 2,5 gramos por ml y una masa molecular de 50 gramos por mol si 100 ml de A reaccionan con 90 gramos de un compuesto B que está su masa molecular ahí y se obtiene 25 gramos de un reactivo en exceso que no sabemos cuál es uno de los dos reactivos está en exceso cuántos gramos del producto C que está ahí su masa molecular se formaron si la relación esticométrica de A B y C es 1 1 y 2 esta pregunta también la inventé yo así que intentemos ocuparla pero nos puede seguir algo así que la PSU si nos puede aparecer porque estamos ocupando insisto los mismos conceptos que ya habíamos visto mi recomendación es ocupar el análisis dimensional porque nos va a ahorrar tiempo y nos va a evitar equivocarnos ya vamos respondiendo lo primero que sabemos es que la relación esticométrica es 1 1 2 por lo cual tenemos A más B generando 2 C ya lo segundo es ver cuántos moles de cada uno de los reactivos tenemos participando un compuesto en estado líquido nos dan su densidad y nos dan su masa molecular y nos dicen la cantidad de este compuesto que va a reaccionar pero nos dan el volumen entonces nosotros vamos a ocupar el análisis dimensional que nos va a servir mucho en esta vida para decir que tenemos 100 ml l es de este A y lo queremos transformar a moles pero no podemos transformarlo directamente porque tenemos la densidad y lo primero que vamos a tener que hacer es transformarlo a gramos entonces vamos a ocupar esta densidad que es 2,5 gramos por ml y lo vamos a plantear así 2,5 gramos y en el denominador este ml espero que vean lo que estoy haciendo estoy poniendo los números acá y la unidad en el fondo me está eliminando lo que no quiero aquí nos vamos a deshacer del ml y nos vamos a quedar con gramos entonces 10 por 2,5 y esto lo vamos a volver a multiplicar por la masa molecular con el objetivo de deshacernos ahora de los gramos y obtener los moles para que esto ocurra en vez de multiplicar tenemos que dividir lo cual es lo mismo que multiplicar por esto en el denominador entonces vamos a tener 50 gramos por mol y ahí si ven ustedes nos deshacemos de los ml nos deshacemos acá de los ml nos deshacemos de los gramos y nos queda esta transformación lista hecha para llegar a hablar de moles 100 por 2,5 es 250 y 250 dividido en 50 vendría siendo 5 entonces nosotros ya sabemos que tenemos 5 moles de A ahora trabajemos con B y con 90 gramos de B 90 gramos de B que tiene una masa molecular de 20 gramos mol queremos saber los moles por lo cual vamos a incluir en el denominador esta masa molar entonces vamos a tener 20 gramos así conseguimos eliminar los gramos y nos quedamos arriba con el mol se nos eliminan los gramos y quedamos con 90 partido por 20 que es lo mismo que decir 9 partido por 2 o sea 4,5 mol ¿qué significa esto? que tenemos 5 moles de A y 4,5 moles de B perdón por los números siempre que este puntero me cuesta 5 moles de A y 4,5 moles de B ¿qué significa eso? que tenemos 0,5 moles que no van a reaccionar de A y esos 0,5 moles multiplicados por la masa molecular de A que son los 50 gramos nos van a dar que de hecho son los 25 gramos de este reactivo que quedó en exceso que no sabemos que era pero ya sabemos que son los 25 gramos que quedaron de A entonces si la reacción la relación estequiométrica es la siguiente 1,1,2 y tenemos que reaccionan 4,5 si bien hay 5 moles de A reaccionan 4,5 solamente lo que vamos a tener es que se van a generar 9 moles de C ¿por qué? porque se nos genera el doble de moles producto de esta reacción y los 9 moles de C que tenían una masa molecular de 15 gramos mol ¿cómo lo sabemos? en el fondo 9 mol insisto de nuevo con el análisis dimensional por queremos queremos saber los gramos entonces va a ser 15 gramos partido por mol hacemos la multiplicación y se nos van a salir los mol y vamos a quedar solo con los gramos y vamos a tener que multiplicar 9 por 15 y 9 por 15 es lo mismo que decir 45 más 90 que estoy haciendo la multiplicación 135 que es la alternativa B ya por ahí preguntan ¿de dónde salió el 9? nosotros tenemos que en esta reacción tenemos 4,5 moles que van a reaccionar de ambos productos si bien hay 5 moles de A el A está en exceso porque no alcanza la cantidad de B para reaccionar con con todo el A entonces van a reaccionar solo 4,5 moles de cada uno de estos como tenemos 4,5 moles de cada reactante y la relación estequiométrica entre productos reactantes de 2 a 1 esto quiere decir que por cada molécula de A que va a de A o B que va a participar vamos a tener dos moléculas de C generadas ¿qué quiere decir eso? que si en el fondo reaccionan 4,5 moles de B y también 4,5 moles de A vamos a tener 9 es decir el doble de moléculas de C así que la respuesta es en el fondo las letras de 135 gramos muchachos como siempre o sea como siempre les aviso en estos ejercicios estos ejercicios son un poquito más difíciles a lo mejor son más complejos pero les recomiendo practicarlo y también lo más importante no se desmoralicen no se desmoralicen si que no les resultan porque son más difíciles ¿ya? así que tienen para arriba vamos la idea es practicar vamos con el último no se si alcanzamos estamos medio cortos de tiempo W X Y Z son 4 átomos distintos W tiene la misma cantidad de protones y neutrones y es isótono de X X por su parte tiene 2 neutrones menos que sus protones y es isóbaro de Y Y a su vez tiene 8 neutrones y cuando adquiere carga menos 2 completa su octeto adquiriendo la configuración electrónica de Z Z Z se encuentra en el segundo periodo de la tabla periódica entonces la pregunta es ¿cuál vendría siendo el número atómico de W que es el primero que se nombró? vamos a hacer algo esta clase como esta pregunta es muy larga vamos a dejarla para la próxima clase les recomiendo sacarle un pantallazo si están en el computador o guardarla de la forma que quieran pantallazo en el teléfono también y resuélvanla y la próxima clase vamos a partir con esta pregunta porque estamos cortos de tiempo y nos vamos a demorar un poquito en ella así que la próxima clase vamos a seguir con esta pregunta se los dejo en el fondo en suspenso para que se motiven y la resuelvan ¿ya? ya muchachos así que mucha suerte con ese estudio ánimo por favor no se desmoralicen estamos lo nombré en la primera clase nuestra estrategia en este en estas clases y en este preuniversitario va a ser buscar ejercicios que sean un poquito más difíciles para que después nos resulte fácil la PSU y los ensayos resulten fáciles entonces si les va mal y les cuesta estos ejercicios no se desmoralicen de verdad no se tiren para abajo porque estamos en el fondo forzando un poquito estamos entrenando así que de repente uno entrena cosas que en el momento a lo mejor se nos van a hacer muy difícil ¿ya? así que les recomiendo ah les digo hay una encuesta que tenemos que está por ahí abajo que nos va a servir para poder mejorar o que ustedes nos avisen si es que estamos haciendo cualquier cosa mal para poder siempre hacer que esta clase sea lo mejor posible ¿ya? ahora viene la clase de biología que va a ser la clase introductoria al tema de metabolismo así que nos vemos en unos 10 minutos más yo creo ya los que me preguntan de qué país soy soy chileno ¿ya? saludo a todos los que son de otros países y saludos a todos en realidad ¿ya muchachos? no voy a poner la otra 10 porque va a salir la respuesta se la voy a dejar en suspenso ¿ya? que estén muy pero muy bien chau chau